My Little Pony Equestria Girls Saliendo de la ficción Será 20% más genial Toda una tarde yo sola con los mejores libros de la historia Daring Do y la ciudad prohibida en las nubes De A.K. Jerling Slingshot jamás me va a atrapar La diadema embrujada volverá a donde pertenece Hasta nunca, Slingshot Ahora debo encontrar al viejo amigo de A.B. Ravenhoof Bromby Luego, él me llevará a la ciudad prohibida en las nubes A.B. Ravenhoof Bromby ¿Mator Cavaleron? ¿Eres tú? ¡Da la cara! ¡Ja! ¡Ja! Ah, perdón por interrumpir, pero Applejack llamó un millón de veces y no contestabas tu celular. Si no nos vamos, nos perderemos la película. Estoy lista. ¡Ah!